¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes en la televisión pública. Martes todavía con gusto a domingo de elecciones, porque se habla en todos lados, porque se chatea todo el tiempo sobre el tema, porque hay especulaciones de todo tipo y porque sigue habiendo consecuencias de los resultados del domingo a la noche. Una de esas consecuencias, Pablo, es que Leandro Santoro finalmente no va a ir a un balotage con Jorge Macri, decidió bajarse. La verdad que los números invitaban a que esto ocurra, 49,6, si no me equivoco, ya había obtenido de los votos. Y hay muchos motivos por los cuales uno podría entender que Santoro se baja de la competencia en la ciudad. Pero viene justamente hoy aquí a Desiguales un futuro legislador porteño. Hablo del actual Ministro de Deportes y Turismo, Matías Lámez, a quien le preguntaremos seguramente por esto y por otros temas también. Sí, otros temas, porque además Matías Lámez se animó en este vivir en post-domingo todavía. Matías Lámez también se animó a ponerle nombre y apellido al Gobierno de Unidad Nacional, que propone Sergio Massa y toda la fuerza de Unión por la Patria. Así que sobre eso también vamos a charlar. Bueno, en un rato hablamos con Nico Fiorentino, porque tenemos por delante, o en realidad Juntos por el Cambio tiene por delante un super miércoles, así lo definió Nico. Hay reuniones de todo tipo de cada uno de los espacios que componen Juntos por el Cambio. Pero claro, estamos en momentos de evaluación de las reacciones y también gente que ha salido a tirar líneas para ver qué pescaba en el marco de la construcción de alianzas pensando en el 19 de noviembre. ¿Con qué tiene que lidiar cada una de las fuerzas políticas que está siendo invitada o que está tentada para que no gane eventualmente Unión por la Patria, para que no revalide el oficialismo? Bueno, tiene que lidiar con una enorme cantidad de dichos, concepciones, adjetivaciones de hace, no cuatro años, de hace cinco minutos de Javier Milei y distintos integrantes de la Libertad Avanza, como lo que vamos a ver a continuación. Le preguntaron hoy a Javier Milei específicamente sobre cuestiones que tienen que ver con Patricia Bullrich. ¿Lo vemos ahora eso? Dale. De haberle dicho Montonera tira bombas a Patricia Bullrich y de haber dicho que puso bombas en jardines de infantes. El tema del jardín de infantes lo aclaré dos veces. Dije que la frase estuvo maldicha y dije que fue en un parque donde, en un jardín donde había una criatura. Digo, eso fue aclarado. En el jardín de una casa. En el jardín de una casa. En San Isidro. Exactamente. Y eso consta en dos libros. De vuelta. Y de haberle dicho Montonera tira bombas, te arrepentís o no. ¿Puedo volver al punto? ¿Qué hacemos? ¿Nos dedicamos a remover todo lo que hicimos durante la campaña? ¿Y a mí quién me repara por las 30 operaciones que me hicieron? Entonces, de vuelta, Guadalupe, ya te lo expliqué. ¿Cuántas veces lo tengo que contestar? ¿Cuántas veces lo tengo que contestar? Y probablemente muchas. Hoy nos visita también el living de desiguales Agustín Rombolá, que es el secretario general del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires. Un poco para ir viendo posiciones de la Unión Cívica Radical. Sí, de la juventud radical. De la juventud radical, gracias por la corrección, pero definiciones que empiezan a llegar de todo estrato de dirigencia radical. Hay de todo en desiguales. Créanme, porque también habló Rosati, presidente de la Corte. También tenemos novedades en torno a, ¿se acuerdan? El que le dijo búfalo a una azafata de aerolíneas. Bueno, ahora detenido por lavado de dinero narco del cártel de Sinaloa. Todo eso hoy en desiguales, pero nos vamos ya al living con nuestro invitado, porque estamos con Claudio Ambrosini, titular de LENACOMU, porque finalmente hoy, Claudio, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Se adjudicaron estas tres licencias del 5G. O sea, ya es un hecho casi el 5G. Exactamente. No un casi, es un hecho. Yo decía casi porque digo para que esté todo ya conectado y demás, ¿no? Ahí ya tenemos que esperar un poco, pero sí, realmente hoy terminó, hoy a la mañana, empezó a las 10, a la 1 terminó el proceso de la licitación, o sea, las ofertas, se abrieron los sobres, y realmente, bueno, fue un éxito. Las tres compañías que britan telefonía celular en la Argentina compraron, dos compraron 100 MHz y la restante, vamos a poner el nombre y apellido, porque son muy conocidas. Sí, es Telecom, claro. Telecom y claro, compraron 100 MHz cada una, y Telefónico compró 50 MHz. ¿Y quedó algo por afuera o eso es todo el espectro? No, no, quedaron 50, que bueno, que después decidiremos qué hacer. Si vamos después con unas frecuencias más que encontramos, próximamente volvamos a licitar otro espectro, pero bueno, tenemos que, fundamentalmente, tenemos que hoy enfocarnos en el resultado este, que fue muy positivo para el gobierno y lo va a hacer para la gente en un futuro. A mí me parece importante, Claudio, que volvamos a reiterar la esencia del 5G. Hoy un compañero mío decía, autopistas invisibles por las que viajan los datos. Exactamente. 5G, una nueva tecnología más rápida y de mayor cantidad de datos en la transmisión. Exactamente, es eso, es eso. Es la velocidad, uno de los lemas que había en la exposición más grande que se hace en el mundo sobre telefonía celular, que es la mobile que se hace en Barcelona. Su logo este año era Velocity por velocidad, el 5G es infinitamente más veloz que el 4G y porta, o sea, un montón de información mucho más grande lo que portaba lo que es la 4G, para decirlo en palabras poco técnicas. Pero acá lo que es interesante aclarar, a nosotros que con los teléfonos lo que hacemos básicamente es tratar de que nos cargue rápido una página de internet, ver una serie. Es una acción y reacción, pero casi cero. Latencia, lo que nosotros llamamos latencia, cuando vos prendés la luz se prende, no tenés que prender, bueno, así es. Pero por lo que entiendo de mucho mayor impacto en el desarrollo productivo, más que en nuestro consumo cultural. Vos imaginate que en la industrialización con esta tecnología, hoy una planta automotriz que arma robóticamente sus automóviles, al tener la velocidad de transmisión muchísimo más rápido, también tiene un mayor rendimiento en la productividad. Así que en eso, en la precisión con respecto a lo que es trabajo de minería y perforación, y después la robotización, la automatización de puertos. Que eso, hay un caso real que es en el puerto de Santos, que una de las compañías que... En Brasil eso. En Brasil, exactamente. Toda una gran parte del puerto se maneja todo con 5G, realmente sin mano de obra humana. Mucha más precisión para ese tipo de procesos. Y velocidad más que ante todo, ¿no? Y por supuesto velocidad, sí, sí. Claro. Ahora, ¿van a ingresar al país en las próximas 3 semanas, entiendo? En los próximos 15 días hábiles. Claro, 3 semanas, 15 días hábiles. 875 mil millones de dólares. ¿Esto es lo que pagan las empresas para poder después gestionar estos...? Exactamente, esto es un canon que pagan por el... El espectro es un bien de un país. Un bien público. Un bien público. El canon que pagan por 20 años es esa plata. Pero independientemente, después cada una de las empresas tiene que hacer una inversión que calculamos para que el ecosistema funcione de la 5G. Cada una de las empresas van a tener que invertir alrededor en los primeros año y medio, dos años, mil millones de dólares cada una, para que su ecosistema funcione realmente con la velocidad que tiene que funcionar un 5G. Con lo importante que es como señal en términos de la restricción externa y demás, ¿no? Exactamente, porque fundamentalmente en la industria del gaming, por ejemplo, es muy importante cuando hay fundamentalmente competencias que generalmente se hacen en línea que tienen una mayor posibilidad los que tienen 5G y los que tienen 4G. Porque, claro, por la cantidad de la baja latencia que tiene una señal u otra. Así que, pero independientemente, que también, que esto es un trabajo, es un digno de trabajo, toda la industria está en otras industrias. A mí hoy me lo explicaba muy clarito. La precisión con la que un cirujano puede manejar el bisturí en una operación que hoy se robotiza. Exactamente, y aparte, la telecirugía a distancia solo se puede hacer a través de una tecnología que tenga 5G. Porque el delay, digamos, que tiene, en esto no lo tenés y esto está jugándote una vida. Claudio, ¿en qué momento ingresan las empresas que después van a materializar todo ese trabajo que le dan, por ejemplo, la parte más técnica? Caso Huawei, caso la empresa noruega. Nokia, Ericsson y Huawei son las tres empresas en el mundo que brindan tecnología para 5G, reconocidas mundialmente. Brasil, está la gente de Huawei desplegando con tecnología. O sea, nosotros, ¿qué optamos? Que la licitación, que las tres empresas tengan neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan tomar su tecnología, la tecnología que quieran. Por ejemplo, en el caso de una de las que compró, tiene una tecnología mixta. O sea, tienen parte de equipos de Huawei y algunos componentes de Nokia. Que es Telecom, exactamente. Y Telefónica también tiene una tecnología mixta. Y claro, bueno, está basado mayormente en Nokia, pero los estándares de seguridad... Las empresas. Exactamente, sí, son las que mundialmente están. No es que fuimos a buscar nada que no haya funcionado en el mundo. Hoy estamos a la altura, o sea, empezamos a estar a la altura de todos los países que tienen esta tecnología. ¿Y cuándo se va a poder ver esto? ¿En los hogares, en los teléfonos, en las industrias? Y mira, Luli, el despliegue. En las industrias, seguramente muy pronto, porque las industrias que puedan... O sea, cuando vos focalizás, suponete, en una planta automotriz o en Vaca Muerta, vos lo focalizás solo en un lado, no tenés que hacer tanto despliegue. El problema es cuando tenés que desplegar para que... Sí, para la red de celulares, para las casas. Exactamente. Para eso, se calcula entre 12 y 16 meses, para que el ecosistema funcione a la velocidad. Lo que pasa es que también en el medio hay gestores que apuran este proceso, que son los creadores de apps. O sea, cuando empiezan a crear aplicaciones que solo funcionan en 5G, las empresas, para que le generen más tráfico y poder recaudar más, lo que hacen es ampliar su capacidad de despliegue para poder que esas aplicaciones corran y puedan cobrar por eso. Es una ecuación económica y está bien que así lo sea. El anhelo, Claudio, y la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de eso? Siempre es, cuando hay un bien público tan importante, tan estratégico, que el vínculo entre Estado y privado sea realmente positivo para el desarrollo. Exactamente. Cuando todos hablan de, es muy lindo todo, la articulación público-privada, pero bueno, este es un caso. Nosotros, el Estado tiene que estar presente, ¿por qué? Porque hay un montón de localidades donde no están obligados a desplegar, porque no son económicamente rentables, pero en esos lugares hay argentinos, hay argentinas que tienen que trabajar, que tienen que estudiar. ¿Y va a estar desplegado, sí o sí? ¿Cómo? ¿Va a estar desplegado? Los que no tengan obligación de despliegue no lo están, pero eso lo va a cubrir el Estado. Para eso queremos que el ENACON, en este proceso, y gane quien gane, nosotros tenemos una idea, pero bueno, que sea una política de Estado, porque esos argentinos que viven muy lejos, tienen el mismo derecho del que vive a dos cuadras del único. Bueno, hay un candidato a presidente que diría, no deberían estar ahí esos argentinos, sino rentable para el privado. Es un problema de ese candidato a presidente, el candidato a presidente que me representa, que hace 20 años que trabajo con él, representa otra cosa y cuenta en todas sus alocuciones, dicen, la igualdad de condiciones de un argentino que vive muy lejos de un centro urbano tiene que ser la misma que tenemos nosotros. ¿Y de qué se habló hoy con las empresas en este acto que se dio a 48 horas, además del cierre de la primera vuelta? Digo, ¿se habló de Javier Milei? ¿Se habló de las elecciones o no? Las empresas son remisas a hablarte un poco de política. O sea, tratan de... Los privados, o sea, funcionan con este gobierno, con el anterior y con nosotros, y es lógico que así lo sea, pero bueno, no se habló, por supuesto. La pregunta es, ¿qué prefieren? Con 20 años de dirigencia política, ¿sabes leer rostros o no? Yo creo que prefieren reglas claras como la que nosotros imponemos, con la que este gobierno tenga reglas claras con las empresas, y creo que eso es lo que prefieren. Tener un camino, tener una visibilidad y un camino lógico. Previsibilidad. Previsibilidad, exactamente. Y creo que la propuesta de Sergio Massa es ser previsible tecnológicamente hoy. No solamente Sergio estuvo hoy en el anuncio de los 5G, sino también a la tarde estuvo en un anuncio de Ciudades Seguras, donde hay un montón de organismos y muchos ministerios, y dos entes como es la empresa Arsat y el Enacón, para garantizar la fibra óptica y la conectividad, para garantizar en los lugares donde no llega a los centros de monitoreo. Mencionabas Arsat y pienso cuando se habla del CONICET o de entes del Estado que producen ciencia, algunos dicen que es un despilfarro de dinero, no que es una inversión a futuro. Eso creo que... Después se arrepienten lo que dicen, yo veo algunos que después dicen que no tanto, o sea, tienen esa doble... Te dicen que hay que destruir al CONICET, pero dice, si yo asumo en el gobierno, para mí la persona del CONICET es este. Entonces no se entiende, como tampoco se entendió el Banco Central, que dijeron, bueno, el Banco Central hay que detonarlo, y después salió una persona que dice, bueno, si este candidato es presidente, tal persona va a ser presidente del Banco Central. La verdad que no... Es poco claro. Y después las cosas, cuando son poco claras, los resultados están a la vista. Solo veamos el domingo. Gracias, Claudio, por haber venido. No, gracias a ustedes. Realmente un placer venir acá las veces que se necesiten. Gracias. No, a ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa. Sí, vamos. Con un tema muy especial, que tiene múltiples abordajes posibles. Uno en concreto tiene que ver con tratar de... Bueno, esto comenzó la semana pasada, cuando con la corrida cambiaria, el Estado, el gobierno en concreto, empezó a tratar de identificar quiénes hacían este tipo de operaciones. Pero confluyó con... Perdón, sí. No, ya estoy, ya estoy, se acomodó. Caruso, cuando arranca, no pude parar ni cuando se atragan. ¿Te se dieron cuenta? Igual, en la vocación. Dale vos. Va. Dale vos. Néstor Espósito, Nico Fiorentino, ¿cómo les va? A ver, decíamos recién, el violento que le dijo Búfalo a una cefata de aerolíneas, hoy está diseñido por lavado de dinero. Lavaba guita al cártel de Sinaloa, eso es lo que se sospecha. ¿Cómo se llega a él? A través del famoso croata, este que manejaba Dollar Blue. Néstor nos cuenta ahora detalles, pero veamos el video del cual te estamos haciendo mención. Que así le va a hablar algo sobre el posto anterior. Me disculpa el chancho, me disculpa que te dé comer. Si vos sos un ser humano, no voy a decir hombre o mujer, que sos un búfalo gigante de dos metros de altura, no te postulás para asafatas ni asafatos porque no vas a cumplir tu potencial y lo vas a armar tu trabajo porque no entrás en el avión. Y aparte vas a molestar al resto de la gente. Entonces, en una empresa normal esto no pasa ahora. Cuando vienes a hacer aerolíneas, que así le va a aerolíneas, que estaban manejadas por sus normales y chorros. Eso pasa. Agustín Estrada Palomeque, Néstor. Mexicano de nacionalidad, es un hombre que tiene algunos procesos en marcha en la Argentina. En esta causa en particular, en la que fue detenido junto con Federico Pulenta y con Ivo Roinica, conocido como el croata, no tiene nada que ver con los allanamientos de hace una semana en la City Porteña, en las cuevas donde se vendía y se diagramaba la suba del dólar blue. Esta es una causa que vienen investigando los tribunales federales de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena desde hace 5 años. Y que se remonta al año 2017. El origen de esa investigación tiene que ver con el financiamiento de la operación de narcotráfico frustrada en 2017, que se llamó Bovinas Blancas. En Bahía Blanca se habían acondicionado adentro de bovinas de metal con destino de exportación a Europa, bolsas con cocaína de alta pureza. La hipótesis era que los metales iban a evitar que los escáneres pudieran detectar esa cocaína. Algo ocurrió en el medio, probablemente alguna delación, que permitió encontrar esa cocaína y fue explotada políticamente esa operación a punto tal que las imágenes se mostraron en todas partes. Bueno, la investigación sobre aquello, hubo condenas de entre 5 y 15 años, estamos hablando de más de 1.800 kilos de cocaína de alta pureza. Las condenas de excluyeron, porque no habían podido probar la pata financiera de toda esa operación. Bueno, esto es lo que se está investigando ahora y a partir de lo que se encontró en las últimas horas, hay una cierta dosis de oportunismo imposible de eludir. Los tres fueron detenidos. Hubo múltiples allanamientos. Los tres van a ser indagados el jueves, porque hasta última hora de hoy continuaban los allanamientos. Encontraron un millón de dólares en una caja de seguridad, otras cajas de seguridad vaciadas, 40 millones de pesos en efectivo, autos de alta gama y todo lo que te puedas imaginar en tanto y en cuanto se hable de elementos de lujo de la vida cotidiana de un ser humano que vivía realmente bien. A mí lo que me llama la atención, y lo comparto con ustedes, es que tengan el tupé algunas personas de hablar de un estado chorro, delincuente, ineficiente, que contrata mujeres que parecen búfalos, cuando sos vos un delincuente que tiene vínculos con el narcotráfico. Digo, tan impune te sentís, que hasta grabás un video diciendo eso y lo subís a redes sociales. Es un nivel de delirio total. Más gráfico e imposible, digamos. Probablemente, Estrada Palomé, que tenga algo de razón en eso que dice que hay un estado deficiente. Si hubiera un estado deficiente, el señor probablemente estaría preso desde hace mucho tiempo. Eficiente, claro. Sí, claro. Claro, en ese sentido. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si hubiera un estado beneficiado del estado deficiente por un estado ineficiente, es que él permanece en libertad, o permanecía hasta hoy en libertad. Gracias, Ernesto. No queríamos dejar mencionarlo, porque la verdad no es político o económico, como hablamos en Desiguales, pero tiene que ver con, bueno, va a pulear al rol del Estado, en este caso con las líneas argentinas, porque sí, porque no te gusta el cuerpo de una mujer, cuando la verdad vos tenías bastante cuentas que rendir. Pero además también estar directamente vinculado con lo político, porque además que fueran dos causas totalmente distintas, son esa misma gente que efectivamente ponía de acuerdo para ver qué precio tenía el dólar ilegal, mientras le lavaban guita a los narcos. Bueno, por eso digo, más gráfico de las cosas que pasan, imposible. Nos metemos en la columna de Nico Fiorentino, porque mañana día D de Juntos por el Cambio barrea, varias, digo bien, reuniones, pero antes vamos a ver un compiladito solamente, porque Juntos por el Cambio Nico va a definir qué hace, a quien apoya, a quien no apoya, se rompe, no se rompe. Va a empezar a definir. Bueno, sobre esta base, va a tener que definir Juntos por el Cambio, mirá. ¿La incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Ella, digamos, era una montonera tirabombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era, básicamente, una terrorista tirabombas. Tenés un problema con la inflexibilidad, y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros, digamos, nosotros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. Digamos, nosotros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Y la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución. ¿Qué me importa, Dios? ¿Qué piensas? Y gracias por acompañarme en esta batalla cultural contra los zurdos, hijos de recontraremil, puta, pedazos de mierda. ¡Zurdos de mierda hoy la van a pasar para el orto! ¡Hijo de puta! Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. No podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. No podés negociar con el zurdo. No se negocia. Y la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución. ¿Qué me importa, Dios? ¿Qué piensas? Bueno, esto quizá lo pasan de fondo, digamos, ¿no? En las reuniones de mañana junto por el cambio. Che, bueno, y sobre esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No creo que lo pasen en las reuniones. De hecho, te diría que las motivaciones van a ser otras. A ver, mañana va a haber tres reuniones, las tres clave, no me atrevo a decir definitivas respecto a qué van a ser las distintas tribus de Juntos por el Cambio de Cala de Balotage. Pero sí se van a empezar a ver señales muy claras. La primera va a ser a las 10 y media de la mañana en la sede del PRO de la calle Valcarce. Ahí se van a juntar las principales figuras del PRO, engasadas por Mauricio Macri. Imagínense, Macri, Bullrich, Larreta, Vidal, Ritondo, Santilli. Y más o menos el universo que conocemos, Federico Angelini, vicepresidente del PRO. Y ahí lo que va a pasar va a ser, me parece, el principal encontronazo que va a vivir juntos por el cambio de cara a la situación de Balotage. Porque va a llegar Macri con una posición de acompañamiento a Javier Milei. Pública. Pública. ¿Eso confirmado? ¿Que él va a querer públicamente apoyar la candidatura a Vidal? La posición va a ser que no se puede votar al kirchnerismo. Bueno, pero ahí tendrías otra opción. Bueno, nosotros no nos metemos. Voto en blanco, como dijo Lina. Pero bueno, libertad de conciencia. Eso se habló el lunes en una previa reunión en las oficinas de Macri de la calle Libertador. Estuvo Macri, estuvo Lombardi, estuvo Grindetti, estuvo Ritondo, estuvo Fernando Andrés, mano derecha de Macri. Y estuvo Federico Angelini. Y si no me crees que lo que quiere Macri es eso, escuchalo a vos, Angelini. A ver. La verdad es que nosotros representamos una fuerza que quiere un cambio en la Argentina. Y sin lugar a dudas, nada representado por Sergio Massa puede representar un cambio positivo en nuestro país. Y siempre lo hemos dicho, el kirchnerismo para nosotros es un límite. Me parece que tirarla fuera la pelota, que sería un poco libertad de acción, no me parece que sería lo más adecuado. El PRO no nació para la libertad de acción, sino pasó para tomar decisiones y definiciones políticas. Bueno, bien concreto. ¿Y querés saber qué es lo que piensa Macri respecto a Balotage? Es esto. Es literalmente esto. Tenemos que tomar una decisión y nuestra posición histórica, el límite es el kirchnerismo. La interpretación es lineal y natural y lógica. Esto se va a topar con la posición con la que va a llegar el resto del PRO. Los Larreta, los Vidal, me cuesta identificar a algunos otros qué posición tienen, que es ir detrás de la línea de la coalición cívica, que es ni masa ni mi ley. Estas dos posiciones se van a chocar y lo que puede salir de ahí no lo sé. Y además, más allá de las cuestiones políticas... ¿Se transmite en vivo o esto no? Te encantaría. Te encantaría. Pero no, imagínate si se transmisiese en vivo todas las reuniones de la política. Me encantaría. Sí. No tendríamos trabajo ninguno nosotros. No, ¿por qué no? Algunos no tendrían trabajo. Después de esa reunión, con resultado incierto, porque yo creo que de ahí no va a salir... Puede salir algún comunicado lavado, pero no mucho más que eso, estimo yo, salvo que efectivamente se resuelva ahí y haya una fractura en el PRO. Digamos, si se resuelve mañana es porque hay una fractura en el PRO. O alguien se impuso demasiado sobre el otro, lo cual no veo un escenario ahí, porque vos a priori decís, bueno, del otro lado tenés dos... Hay que ver qué quiere Ulrich. Sí. Hay que ver qué quiere Ulrich. No tengo claro cuál es la posición de Ulrich. Ulrich, no tengo claro... No la notaría linealmente detrás de la posición de Macri, aunque, ahora lo vamos a charlar, su discurso del domingo fue bastante taxativa. Ahora te voy a contar cómo surgió ese discurso. Fue un problema muy grande. Después de esa reunión se juntan a las 2 de la tarde la dirigencia del radicalismo en la sede de la calle Alcina, ahí en Alcina y en Entre Ríos. Esta reunión está convocada por Gerardo Morales, van las principales figuras del radicalismo y ahí está todo más claro. Hay una amplia mayoría que quiere alinearse, como decía antes, con la coalición cívica, es decir, libertad de acción. Hay algunos actores, me nombran a Gerardo Morales, me nombran a María Luisa Torani, que quieren que el documento incorpore algo que manifieste, que aparezca el nombre de mi ley. Pero, espera, vos estás comprando con la coalición cívica. ¿La coalición cívica no dijo voto en blanco? No, la coalición cívica no dijo voto en blanco. La coalición cívica dijo ni masa ni mi ley. No habla ni de libertad de acción, ni de votar en blanco, ni de no ir a votar. Solamente dice ni masa ni mi ley. Exactamente. Nada más que eso. No vamos ni con los... Ahora no la recuerdo, pero dice no vamos ni con los que plantean una cosa imposible y extraordinaria ni con los corruptos. Entonces, la posición es esa. ¿Qué hace el votante respecto a eso? Bueno, es como lo interpreta. Esa es la posición que quiere llevar, que impulsa en realidad la mayoría del radicalismo. Pero dentro del radicalismo hay actores. Por eso decía, me nombran a mi ley. Hoy Carla Carrizo lo dijo taxativamente. Dijo, yo nunca podría votar a mi ley. Carla Carrizo, diputada nacional. María Luisa Estorani fue más allá. María Luisa Estorani dijo que ella va a proponer que el radicalismo apoye la candidatura de masa. Eso no va a pasar. Y dijo, yo lo apoyo de manera personal. No digo esto porque la entrevisté a la mañana. No digo esto a nombre de la Unión Cívica Radical, pero yo voy a votar a masa. Sí. Directamente. Pero lo que digo es que del partido, eso descartarlo no va a pasar. Porque está en discusión en la orgánica. La discusión es si es ni uno ni otro libertad de acción con algún texto que resalte los valores democráticos, que haya algún tipo de guiño de límite de mi ley o un límite más concreto que es lo que impulsa Morales, lo que impulsa Estorani, que manifiesten que mi ley no respeta los valores democráticos, digamos, como marcando un poquito la línea. Tan discusión ese poquito de línea. Hoy habló Ernesto Sanz. Creo que tenemos una plaquita para ver por qué. Dijo algo al respecto de lo que tenemos. Dijo, pido neutralidad absoluta a expresidente del partido. A Cortaca me dicen que lo dice, que haya libertad de acción individual y neutralidad institucional. Lo que sí está claro, yo hoy hablé con un montón, hoy hablé con 25 personas, pero un montón de dirigentes radicales me dicen, lo que no va a pasar de ninguna manera es que haya dirigentes radicales que manifiesten públicamente su apoyo a mi ley. Yo le dije, ya lo hizo Pujaro, que es gobernador de Santa Fe. Bueno, reculó en chancletas. Las razones por las cuales no va a pasar eso es básicamente por lo que dice mi ley, por lo que representa mi ley, y además por algo que creo que tenemos un cortecito para ver, la posición de mi ley respecto a la historia del radicalismo. Las cosas que dice puntualmente sobre un prócer del radicalismo, como es Raúl Alfonsín. Recuerden todo lo que dijo Alfonsín históricamente, que tiraba a dardos con una cara de Alfonsín. Eso también va a estar en juego. Yo creo que el radicalismo mañana puede salir, sí, un comunicado con esta diferencia muy sutil que te estoy marcando, pero no más que eso. Después eso tiene que juntarse con la posición del PRO, porque son parte de Junto por el Cambio. ¿Perdón? ¿Y cómo convive la posición del radicalismo orgánica y la posición del PRO? Bueno, eso es lo que va a pasar, ese es el punto. La foto posible es una fractura del PRO con un grupo aislado encabezado por Macri. De hecho, a las personas que le preguntaste dicen qué es el escenario ideal, porque la calentura que hay con Macri es gigante. Hay quienes lo responsabilizan de haber hecho campada en Pormileros en las últimas semanas de la campaña. Te decía algo que pasó en el búnker el domingo. Con el discurso de Patricia Bullrich. Cuando estaba hablando Jorge Macri hubo una reunión en el VIP. Estaba Macri, estaba Vidal, estaba Larreta, estaba Bullrich, estaba Morales, estaba Lustó y me estoy comiendo algún radical. ¿Lustó? Estaba Lustó, no salió. De esa reunión se empezó, me dijeron que las personas que estaban ahí que vieron a un Macri muy nervioso, desencajado. De esa reunión se hizo un acuerdo hacia dónde tenía que salir el discurso de Patricia Bullrich. Básicamente tenían que resaltar dos o tres cosas. La unidad de la alianza, resaltar que juntos por el cambio seguía siendo la segunda fuerza parlamentaria del país y un fuerte respaldo a los gobernadores. Tres cosas eran. Bullrich dijo, perfecto, vamos ahí. Me dijo, me voy allá, voy a escribir algunas líneas y salgo a hablar. Cuando, desde el momento en el que se fue, al que se subió al escenario, no se sabe qué pasó, pero en el escenario no dijo nada de eso. Eso te iba a decir, no dijo nada de eso en el escenario. No dijo nada de eso, no respetó ninguna de las tres cosas que se habían acordado y lo que dijo fue, con el populismo a ningún lado. No, y vamos siempre por el cambio. El cambio es el camino, el cambio, cambio, cambio. No dijo nada. Eso desató, a mí me dijeron que hubo llamados después entre Gerardo Morales y algunos dirigentes con un nivel de calentura gigante. Ese es el contexto en el que se da el vinculo ahora. Y lo subrayo, por eso que me decías, ¿qué puede pasar en el PRO? Bueno, toda esa calentura acumulada, también calentura de dirigentes del PRO, puede terminar con un Macri deslado, con un Macri que está corriendo mucho riesgo. Yo no sé cuán caro le puede llegar a cobrar a Milley su apoyo. Lo que sí está claro es que si Milley pierde, Macri va a tener que pagar, además del costo político de su derrota en 2019 de la derrota de Patricia Bullrich, ahora parte de la derrota de Milley. Y una línea más, se juntan los 10 gobernadores que van a asumir después del 10 de diciembre, algunos ya están activos, a las 6 de la tarde en la casa de Corrientes y los gobernadores están pidiendo la misma línea. Libertad de acción, ¿por qué? Dice, nosotros tenemos que gobernar con Milley o con Massa. Cuatro años. Si nosotros no planteamos eso, se parte el bloque. Nosotros necesitamos que el interbloque de Juntos por el Cambio siga existiendo tal cual está. Y ojo con ese grupo porque empieza a tomar el mando a reemplazar lo que era la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Los gobernadores quieren empezar, son 10 ahora. Bueno, veremos qué pasa mañana, día de definiciones en Juntos por el Cambio. Muy buena edad y contexto, Nico. Sí. Bueno, nos vamos al living, nos está esperando Matías Lámez. Está todo muy tranquilo, me parece. Están todos queriéndose un montón. Estamos con Matías Lámez, Ministro de Turismo y Deportes. Y además, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, primer candidato. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal Matías? ¿Bien? Bien, muy bien. No, vamos a hablar de fútbol. O al final si hay tiempo. No, no, no. Bueno, yo quisiera... Te lo pido, por favor. Aparte, vos sabés que acá tenemos un goodbye Lenin, que cuando juega central no quiere que le digan cómo va porque quiere llegar a su casa y verlo entero. A mí me encanta. No está bien. Me encanta ser desiguales, amo esta profesión, pero no podemos ver un solo partido que se juega en la semana. Quiero volver y disfrutar como si estuviera viendo... Está jugando huracán ahora, ¿no? Sí, también. Yo veo todo igual. No te preocupes que yo pispeo y me sé todos los resultados. ¿Qué gesto tuvo el ministro? No, no, no. Mirá, ya me lo crucé de la mañana en otro canal. A ver, Matías, sobre todo lo que nos contó Nico, yo decía muy buena data, pero también buen contexto. Y el contexto es posible ser leído por dirigentes de otro espacio. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te parece que se juegan a estas reuniones de Juntos por el Cambio? No en términos orgánicos de ese partido, no perteneces a eso, pero sí por la vida política de la Argentina. A ver, sobre todo me parece que hay algunos mensajes del domingo a la noche de Sergio Massa que para mí son determinantes. Esto de conmigo se acabó la grieta, me parece que eso marca claramente un parteaguas que cambia el escenario, reconfigura el escenario político de la Argentina que viene. O por lo menos la grieta en los términos en los que estaba planteada, ¿no? Yo creo que puede haber una nueva grieta. Ojalá que no, pero creo que se puede presentar esta nueva grieta y recién lo que contaba Nicolás me parece que da cuenta de eso, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que hoy en la mañana cuando me crucé con Luli en otro canal decía yo creo que el votante radical y también esto debe estar en discusión y debe ser una cosa que pesa a la hora del radicalismo a la hora de tomar la decisión. El votante radical en términos culturales y de afinidad ideológica también está mucho más cerca de lo que expresamos nosotros de lo que expresa mi ley. Eso no hay ninguna duda, seguramente acá estamos todos de acuerdo, seguramente la gente que nos está mirando coincide con nosotros. Más allá de lo que diga la cúpula. Más allá de lo que diga la cúpula, porque la verdad que hoy creo que alguien lo dijo no me acuerdo quién, los votos no son de los dirigentes, ¿no? La gente tiene una identidad clara y vota al dirigente que representa en muchos casos al partido con el que simpatiza o en algunos casos al dirigente que lo representa, pero una vez que el dirigente no está en la cancha, bueno, toma su propia decisión. Y yo creo que el otro día, el día domingo, la gente claramente dio una muestra muy clara de no querer saltar al vacío. Yo no estoy de acuerdo con esto de que el 60% votó, el 70% votó 60 y pico a favor del cambio. Bueno, hay otra lectura que es, bueno, el 60% votó con no dar un saltar al vacío. O más, o el 70%, perdón, votó, no quiero dar un saltar al vacío, no quiero que se termine la educación pública, no quiero que se vaya a la salud pública, no quiero que se termine el rol de un Estado no solamente presente. Nosotros lo decíamos mucho durante la campaña con Sergio que me tocó hacerla mucho con él. Yo creo que de alguna manera la discusión que planteamos estuvo bien planteada. La gente no quiere menos Estado, no quiere que el Estado se retire. Y para vos la decisión de la cúpula del PRO de acompañar a mi ley es acompañar el salto al vacío también. Bueno, de alguna manera sí. Pero te redondeo lo anterior. La gente quiere que el Estado funcione. La gente nos pide que el Estado funcione y funcione bien y le resuelva la idea a la gente. Y tiene razón en demandarlo. La gente quiere eso, la gente quiere recomponer el salario. Son todas demandas que nosotros escuchamos, nos hacemos cargo y hablamos de esas demandas. No miramos para otro lado. Y me parece que eso se notó el domingo en el resultado de la elección. Y después me parece que de alguna manera yo me animo a decirte que hay un grado de irresponsabilidad en una parte de la dirigencia política. ¿No? Porque de la dirigencia política del PRO. Porque muchos de ellos son hombres que han tenido responsabilidad de gestión. ¿Saben lo que significa dar un voto que implique un salto al vacío en muchos sentidos? En términos de lo que hablábamos antes, Del Estado retirándose de algunos roles que son esenciales. Y lo decíamos también el día, yo me acuerdo que creo que lo escribí en algún lado el domingo a la mañana. O lo dije en el Lunapar cuando cerramos la campaña de la ciudad. Lo que estaba en juego en esta elección del domingo y lo que va a estar en juego el 19 de diciembre son muchos de los grandes consensos democráticos que alcanzó la Argentina como sociedad. O sea, mucho de lo que nosotros nos sentimos orgullosos, mucho te diría de lo que nos diferencia de la región, tiene que ver con la educación pública, con la salud pública, con el rol de un Estado de guardador de oportunidades. Bueno, todo eso son cosas que no estaban en discusión en la Argentina con los 30.000 desaparecidos. Pero el antiperonismo pareciera que eso es más fuerte que cualquier lógica. Bueno, pero está bien lo que decís y lo tomo ahora. Estas eran cuestiones que no estaban ni en discusión para el antiperonismo las que yo te estoy planteando. ¿No? Y te digo más, hay cuestiones que son muy interesantes de ver. Hay muchos estudios de opinión pública ahora que plantean, por ejemplo, el acuerdo con la universidad pública, 90%. Y sin embargo, mi ley saca casi 30. ¿No? Entonces ahí hay un 20% que evidentemente está votando solamente con bronca. No, te dicen no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Bueno, no sé, es un... ¿Cómo se dice en inglés? Wishful thinking. ¿Por qué? Hay que decir pagar el precio por ver también eso, ¿no? Bueno, el precio puede ser muy caro. Era uno de los planteos también que hacíamos en este tramo entre las PASO y las generales. Nosotros decíamos, bueno, el tema es que el daño puede ser muy grande, puede ser irreparable. Sí, todavía puede ocurrir. Sobre el aparato productivo, sobre la educación pública. Se bajó Leandro Santoro. Efectivamente, Jorge Macri es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero que compartamos lo que dijo Sergio Massa con respecto a esto. Fue hoy por la tarde, se lo dijo a varios colegas que estaban esperándolo. La decisión de Leandro Santoro. Que es muy valiente y muy sensata. Valiente porque siempre están los que dicen que de alguna manera era eso de hay que pelear hasta el final, qué sé yo, pero la verdad es que el resultado es 49-80 con las urnas que faltan cargar. No, en todo caso lo charlé con Leandro y le planteé que era innecesario poner a la ciudad en un gasto electoral de semejante magnitud con una elección que ya estaba definida. Creo que Leandro lo que demuestra es una decisión con mucha madurez pero sobre todo con mucho carácter. Creo que así se construyen así se construyen los dirigentes a lo largo del tiempo. A ver Matías, ¿qué valoración tenés de la decisión? ¿Es una decisión de Unión por la Patria o de Leandro Santoro? No, es una decisión de Unión por la Patria. De hecho, el comunicado lo firmamos prácticamente todos los que integramos Unión por la Patria en la ciudad pero desde ya que el protagonista principal y el que se puso la campaña al hombro fue Leandro entonces es una decisión que digamos el que más peso tiene en esa decisión es Leandro y corresponde que así sea. Yo coincido con Sergio creo que es una decisión primero valiente y segundo muy sensata porque creo que la elección estaba prácticamente jugada faltaban muy pocos votos para que efectivamente Macri ganara en primera vuelta y creo que es una buena decisión en términos de pensar y de poner todo nuestro esfuerzo toda la concentración a toda la militancia a trabajar en lo que es el partido para mí más importante que tenemos te diría de los últimos 40 años de la Argentina que tiene que ver con que el domingo 19 tengamos a Sergio Massa como presidente ese para mí por eso también es doblemente valorable y Sergio sí es una decisión valiente porque sabemos también que puede implicar algún costo político que alguno nos puede criticar por habernos bajado pero la verdad que es una decisión tomada con responsabilidad y con sensatez. Néstor hablábamos Matías hace un rato del votante radical como un colectivo que podría entenderse como homogéneo sin embargo está claro que Leandro Santoro que viene de ese palo tiene un perfil y Fernando Iglesias que también viene de ese palo tiene un perfil completamente diferente hay un sector del votante radical que vos anunciabas que tiene esa sensación de que bajo ninguna circunstancia aún cuando le pusieran algo horrendo delante votaría al peronismo están contemplando esa posibilidad de que exista un viejo votante radical que bajo ningún punto de vista vote algo vinculado con el peronismo Sí, por supuesto que estamos contemplando de hecho hace un ratito salió un comunicado de la Unión Cívica Radical de Córdoba si no me equivoco diciendo que no iba a acompañar nuestra propuesta con lo cual sí por supuesto que está sobre la mesa yo lo que digo es que en términos de identidad la identidad mayoritaria del partido radical tiene mucho más que ver con los valores que expresamos nosotros sin ninguna duda que con los que expresa mi ley creo que eso está claro si uno repasa la historia del radicalismo desde 1916 para acá está claro qué banderas defendió el radicalismo históricamente que son muy similares a las que tenemos nosotros en términos de de lo que de lo que fue el campo nacional popular de lo que fue la primera presidencia de Gregorio de lo que fue Raúl Alfonsín para ponerte un ejemplo Leandro Illia el nieto de Arturo Illia colega nuestro acaba de tuitear que si el perón decidiera acompañar a mi ley la Unión Cívica Radical debería definitivamente romper juntos por el cambio pero por otro lado aparecen otros dirigentes radicales el caso de Maxi Pujaro que mencionaban recién que también plantea una posibilidad de alinearse detrás de mi ley ante la posibilidad de un balotaje entonces digo esos ter esa diferenciación dentro de un electorado que es grande puede terminar de cambiar la decisión a la hora del balotaje sí, sí, por supuesto y por supuesto también que cuando uno habla de movimientos tan grandes los partidos el radicalismo y el peronismo son movimientos y el votante es heterogéneo pero existe también una composición identitaria mayoritaria que yo creo que está mucho más cerca que la nuestra el tema de Pujaro específicamente recién decía Nicolás y yo coincido es una declaración que hizo en plena campaña suya que ahora pareciera que está dando alguna vuelta yo no tengo tan claro que Pujaro diga que va a votar a mi ley Nico Matías estuviste en la campaña metiste tres o cuatro actos con más algunos clubes el previaje terminó un proyecto de ley después estaría bueno que cuentes si ya mandaron el proyecto o no pero la pregunta es otra la pregunta es cuando escuchás al candidato Massa decir que algunos ministros de este gobierno él no los tendría vos te encontrás en los que sí tendría no lo sé no lo pienso ¿no se lo preguntaste? no no se lo pregunté no corresponde que se lo pregunte sería desubicado de mi parte hablaré muy mal de mi que se lo pregunte yo tengo bueno nos conocemos y sabés que estoy diciendo la verdad yo tengo un compromiso absoluto para que el 19 de noviembre sea presidente Sergio Massa me parece que es un compromiso como militante como argentino como devolverle algo a la Argentina de todo lo que nos dio a los que nos criamos en la universidad pública en la educación pública me parece que hay mucho en juego no da para ninguna especulación personal el que hace una especulación personal en estos tiempos es un miserable ahora hay que poner todo lo que está en nuestro alcance para que Sergio sea presidente el 10 de diciembre asuma como presidente después veremos a quien le toca acompañarlo o no si me toca acompañarlo va a ser un orgullo y si no me toca acompañarlo voy a estar feliz el 11 de diciembre de haber aportado un granito de arena para que eso pase ¿y el proyecto de previaje ya lo mandaron? no lo mandamos todavía porque falta la evaluación de economía porque el proyecto de previaje no contempla solamente dejar a previaje como una política pública que sea contratemporada como está establecido ahora sino que además tiene una serie de diferimientos de estímulos de beneficios impositivos sobre todo con las exenciones de contribuciones patronales que tenemos que saber el impacto económico así que seguramente si no es sobre el fin de semana será que viene se vota un fin de semana largo el Valtash ¿se evaluó la posibilidad de modificarlo? sí, evaluamos la posibilidad en algún momento de modificarlo la verdad que está establecido hace mucho hay muchos operadores y demás que tienen ya los viajes tomados y demás y decidimos ¿les pidieron no lo hagan? no, no decidimos no hacerlo porque la verdad que era difícil y la verdad que era algo que estaba establecido ya desde el año pasado claro y con respecto a deportes porque Sergio Massanturía dijo en un stream con Momo creo ¿no? sí que van a volver los visitantes ¿vos lo ves posible eso? sí, yo lo veo absolutamente de hecho ya existe en la Copa Argentina se juega con visitantes sí, pero no se juega en cancha de uno de los dos equipos se juega en una cancha más neutral y cuando viene un equipo del extranjero se le da un pedazo chiquitito bueno, más o menos en Córdoba se juega con público de los dos en el Chateau en el ex-Chateau en el Kempes o sea que eso ya existe lo que hay que tener es decisión y voluntad política yo le decía a Sergio el otro día después de la declaración es una decisión que no depende de la nación depende de cada una de las provincias pero es cierto que la nación lo puede impulsar y creo que además tenemos que empezar y tiene que ver con la Argentina que viene mira, te digo eso y vos no decís bueno, salió para cualquier lado tiene que ver con plantear un gobierno de unidad nacional tiene que ver con generar grandes consensos tiene que ver cómo va a crecer Argentina en los próximos 10, 15, 20 años bueno, necesitas generar grandes consensos de una vez por todas parte de los grandes consensos parte del gobierno de unidad nacional tiene que ver parte de terminar con la grieta tiene que ver con que podamos convivir una cancha de fútbol es demencial que los argentinos nos resignemos a no poder convivir una cancha de fútbol pero más allá de la que vivencia hay algunos clubes que tienen todo vendido vos, Carrier lo conozco bien San Lorenzo también no, no tiene todo Diego San Lorenzo no tiene a todos le faltan los codos le faltan los codos no, Luli no es el momento no es el momento y aparte desde todo punto de vista es el momento para hablar de fútbol en serio hay clubes que por ahí no quieran resignar que sus propios hinchas dejen de ir a la cancha bueno, yo creo que ahí sí tiene que ser una decisión de los clubes el club que no está en condiciones de recibir visitantes porque tiene todo abonado porque tiene una cantidad socio mayor a la capacidad que tiene no recibirá no es una obligación ahora lo que tiene que estar es la posibilidad de porque también como lo que vos planteás es cierto también es verdad que muchos clubes chicos están esperando todo el año jugar contra Boca River, San Lorenzo para llenar la cancha quiero volver un cachito sobre Unidad Nacional hoy te animaste a dar nombres propios respecto de un posible gobierno de Unidad Nacional mencionaste Martín Lustó mencionaste a Gerardo Morales más allá de lo personal no hay cuestiones que tienen que ver incluso con episodios recientes además del encarcelamiento de Milagro Sala la represión a las comunidades originarias todo el proceso de reforma constitucional ¿no hay un límite ahí? ¿puedes ser Morales ahora porque vos lo mencionaste? No, no, me lo preguntaron y dije lo que creía mirá la verdad que yo me he expresado públicamente sobre lo de Milagro Sala yo estoy absolutamente en contra de la detención creo que es una arbitrariedad lo mismo con lo que pasó en la reforma de la constitución también creo que hay que empezar a buscar puntos de consenso y que hay que desandar algún camino que tenga que ver con eso hay que sentarse en la mesa la verdad que lo que está en juego es muy muy delicado Pablo yo no sé si bueno, creo que sí creo que los argentinos se dieron cuenta de lo que está en juego en la Argentina por eso te hablé recién de la elección más importante de los últimos 40 años nos vamos a encontrar con algunos con los que pensamos diferente con algunos con los que hemos estado históricamente enemistados y sí, nos tenemos que sentar tenemos que empezar a rever cuestiones que no nos gustan con las que no estamos de acuerdo tenemos que empezar a reflexionar todos sobre algunas cuestiones a ver vos decís que la posibilidad de un gobierno de esas características sea también la posibilidad de desandar algunas situaciones arbitrarias como por ejemplo la detención de Milagro Sala como ponerla sobre la mesa por supuesto y empezar a llegar a consensos empezar a llegar a consensos sobre cuestiones con las cuales no estamos de acuerdo sobre cuáles tenemos que encontrar algún punto de equilibrio algún punto de acuerdo y te lo digo mismo sobre nuestro gobierno sobre estos últimos 4 años yo creo que tuvo muchos problemas ese gobierno que muchas cosas no fue bueno el gobierno yo soy muy autocrítico y te lo digo ya hablando de compañeros nuestros no vayamos a Morales y sin embargo hay que hacer la autocrítica necesaria y después tenemos que ir a convencer a los que nos falta convencer a los que nos votaron en el 2019 y ahora están disconformes porque nos sacamos 48% nos sacamos 37% bueno ahí hay 11 puntos que vamos a tener que ir a buscar que seguramente deben estar enojados y en muchos casos con razón los tenemos que ir a buscar les tenemos que explicar qué pasó les tenemos que decir cómo lo vamos a solucionar cuál es el horizonte de crecimiento de desarrollo que existe que hay un plan concreto que Argentina en el 2024 hoy lo decíamos a la mañana también Argentina en el 2024 tiene economía del conocimiento litio, cobre, vaca muerta turismo, agro no va a tener la sequía que tuvo este año con los 21 mil millones bueno hay un horizonte de crecimiento y de desarrollo real el año que viene cómo se sale bueno seguro no es con un salto al vacío Matías y en esos perdón Lulia y en esos votos que decís de ir a buscar el casi 50% de votos que sacó Jorge Macri en la ciudad cómo lo imaginás en un ballotage no tengo ninguna duda que muchos de los que votaron a Jorge Macri en la ciudad van a votar a Sergio Mass muchos pueden ser 5 mil sobre no 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 te podría decir un número ni quiero entrar en ese en ese en ese en ese juego pero no tengo dudas que mucha de la gente que votó que votó a Jorge Macri o que acompañó juntos por el cambio durante todos estos años en la ciudad de Buenos Aires no quiere dar un salto al vacío en las cuestiones nacionales estoy seguro que el empresario pyme de la ciudad de Buenos Aires que tiene una metalúrgica en Soldati en Lugano no quiere votar a Javier Milei y lo puede haber votado a Jorge Macri ¿cómo crees que tiene que ser la campaña de acá al 19 si es que vas a formar parte como estuviste formándola hasta ahora porque el último tiempo hubo medidas interesantes el boleto de transporte por ejemplo que generó muchísimo debate no quiero decir polémica sino debate digo hay un par de ítems que tienen que sostenerse porque si no pareciera que se relaja mucho la situación no no yo creo que no no da para relajarse para nada yo creo que al revés hay que regular el esfuerzo y creo que Sergio lo dijo el domingo muy clarito hay que ir a buscar a cada uno de los argentinos y argentinas hay que presentar una propuesta que abrace a todos los argentinos a los que no nos votaron el domingo que pasó y a los que no nos van a votar el 19 también hay que presentar hay que generar un país que encuentre a todos los argentinos de una vez me parece que Sergio puede expresar eso y me parece que Argentina tiene una oportunidad histórica de desarrollo lo conté recién Argentina ustedes lo saben muy bien Argentina históricamente tiene crisis que tiene que ver con la falta de dólares con la restricción externa bueno tiene una posibilidad única Argentina única y yo creo que a Sergio le va a tocar ser el presidente del desarrollo el presidente que en 8 años se encuentre no solamente como tenemos ahora buenos índices de desempleo sino de recuperación del salario sino de proyectos estratégicos que tengan que ver con vaca muerta que tengan que ver con el litio que tengan que ver con el cobre del cual se habla poco que tengan que ver con el turismo me parece que en eso Sergio tiene la visión de un estadista a ver Horacio Rossetti el presidente de la corte hizo referencia a la posibilidad de no de un gobierno de unidad nacional pero si el valor de la unidad en el marco de la política ahora vamos a ampliarlo con Néstor pero lo compartimos con Matías Lamens todos finalmente todos juramos la misma constitución la reforma de 1994 de la que se van a cumplir 30 años el año que viene la reforma de 1994 fue a mi juicio el último acto político de unidad nacional que se registró desde el punto de vista institucional en la República Argentina ojalá la etapa que se inaugura ahora nos marque también un camino de unidad y de unión nacional tan importante para poder poner el país en marcha bien ahí estábamos no nos reímos de Rosati por favor no no estábamos compartiendo la palabra hace un rato nada más de Horacio Rosati el presidente de la corte se refería a la reforma constitucional de 1994 como el último acto de unidad nacional y evidentemente bueno auspiciando eso ¿cómo se lee esto? bueno me parece Pablo que la respuesta es en la misma línea de lo que te di antes de Morales por supuesto que nos vamos a encontrar con mucha gente con la cual estuvimos en desacuerdo con la cual tenemos en algunos casos desacuerdos muy grandes pero tenemos un acuerdo mayor hoy un acuerdo que pesa más por eso yo celebro yo creo que es una época de reflexión para Argentina que nos viene bien para encontrarnos con muchos sectores con los cuales estuvimos enfrentados con los cuales tenemos desacuerdos pero que tenemos grandes acuerdos o que podemos encontrar grandes acuerdos grandes puntos de acuerdo grandes puntos de consenso Sergio lo dijo el domingo también a la noche tenemos que encontrar esos 4, 5, 6 10 puntos de acuerdo donde va a crecer Argentina ¿cuáles son? bueno recién nombramos algunos que tienen que ver con el desarrollo de Argentina y después hay otros que son como dijimos antes grandes consensos de la democracia bueno yo creo que esos no se tocan Matías ¿el saneamiento del poder judicial no debería ser uno de esos 10 puntos de contacto? sin ninguna duda y lo dice Sergio permanentemente lo habrán escuchado hablar de lo injusto que es el sistema en términos de que un candidato a presidente un candidato a diputado un candidato a senador cada 2 años tiene que poner la cara ir a elecciones someterse al veredicto de la sociedad y los jueces a veces uno no sabe ni quiénes son son eternos no rinden examen entonces me parece que está claro que el saneamiento del poder judicial tiene que ver con cambiar esa metodología que es absurda y que además claramente no ha resultado y vos imaginás que el poder judicial puede estar de acuerdo con esa propuesta de reformarlo sobre todo teniendo en cuenta que es precursor del estatus quo a ellos no los toca nadie me parece que es un tema para plantearlo seriamente yo no sé si el poder judicial va a estar de acuerdo pero me parece que es una excusión que hay que plantearla te diría que hay que plantearla la sociedad y que si hay y que parte de los grandes acuerdos pueden ser esos también porque también es verdad que el poder judicial si hay un acuerdo entre las fuerzas políticas se puede hacer igual no hace falta el acuerdo del poder judicial gracias Matías a ustedes por favor gracias un placer bueno nos vamos con Néstor necesito que sepas que está pariendo un huracán y lo decís en frente es increíble por ahí para que modifique para que se cambie la energía no te regaléis así no te regaléis increíble bueno pero de central no voy a decir nada no te pido por favor seguimos hablando de la corte suprema de justicia interesante lo que dijo Matías Medalla que un acuerdo político en términos de reforma del poder judicial no necesita el acuerdo del poder judicial bueno más acciones en estas jornadas de la corte no necesita el acuerdo del poder judicial pero el poder judicial se atribuye la posibilidad de decir que ese acuerdo político es inconstitucional de hecho es lo que ha hecho la corte suprema en muchos aspectos lo que te vamos a mostrar ahora tiene que ver con cómo el poder judicial se organiza acaso espontáneamente cuando decide proteger a algunos de sus propios aliados benefactores beneficiarios lo que vas a ver ahora es una causa judicial que se inició en el año 2021 esa causa se originó en abril de 2021 por una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri mira vamos a ver en esta placa una suerte de resumen cronológico que fue lo que pasó el 15 de abril de 2021 Mauricio Macri publicó un tweet lo podemos poner al vano a ver si mostramos qué es lo que decía 2021 retené esta fecha y pensá que pasaba en la Argentina estábamos en plena pandemia Mauricio Macri decía los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así es fundamental preservar el vínculo entre alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas basadas en la intuición o el miedo lo que estaba arengando es que los intendentes de Juntos por el Cambio desobedecieran la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires en manos de Axel Kicillof de cerrar las clases mantener las clases a través de Zoom en el marco de un momento de recrudecimiento de la pandemia esto motivó que un fiscal de la provincia de Buenos Aires denunciara penalmente a Mauricio Macri volvamos a la placa porque ahí empiezan a jugar el tema de las fechas decía el tweet fue el 15 de abril dos días después el 17 de abril el fiscal denunció a Mauricio Macri y ahí se inició una causa judicial justamente por el famoso artículo 205 del código penal aquel que hablaba de violar las medidas de control de una epidemia o de una pandemia lo que pasó de ahí en adelante fue el tiempo ni más ni menos que eso volvemos a la placa porque vamos a jugar con esos tiempos mirá el 4 de abril de este año es decir hace seis meses el procurador general interino Eduardo Casal procurador eterno por cierto resolvió que esta causa tenía que tramitar ante la justicia provincial y lo que terminó ocurriendo el jueves de la semana pasada fue que la corte suprema dos años y medio después de que se iniciara la denuncia decidiera qué juez tenía que intervenir como en un viejo diario argentino acá hay un detalle que falta y te lo vamos a mostrar ahora que es el famoso artículo 205 del código penal argentino fíjate que es lo que dice será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades seis meses a dos años Albano volvamos a las fechas hay algo que quiero mostrarte fíjate la denuncia fue el 15 de abril cuando dictaminó el procurador Casal faltaban dos semanas para que se cumplieran dos años el plazo máximo de la condena para el delito era justamente dos años el fallo de la corte salió dos años y medio después la corte dijo tiene que investigar el juez Pedro cuando la causa ya estaba prescripta así funcionan así se protegen así cajonean cuando te digan ah no porque cajonean con tal es esto porque esto es lo que hicieron no se dieron cuenta inoperancia o sabían perfectamente lo que estaban haciendo tiene pico de pato pluma de pato pata de pato y hace cuacuá puede ser un rinoceronte a mi me parece que es un pato gracias Néstor gracias habrán notado el crespón negro en una de las esquinas de la pantalla de la televisión pública tiene que ver con que esta noche falleció Martín Jaurigui un compañero un colega muy pero muy querido por la televisión pública la razón por la cual estamos muy tristes quienes trabajamos en el canal un hombre muy querido muy respetado estaba haciendo en este momento aire nacional en las mañanas y había estado junto con Alberto Badía en Estudio País así que a su familia a sus amigos les mandamos un abrazo muy grande corte y estamos Amamos Hacertele Muy bien seguimos en Desiguales ya está en el Living para echar un rato con nosotros Agustín Rombolás el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires Agustín bienvenido gracias por estar gracias a ustedes bueno vamos a compartir antes de la charla con Agustín momentos del radicalismo y su convivencia con mi ley o no lo compartimos y charlamos dale Uy ya se te transformó la cara los radicales Uy ya se te transformó la cara ya digo radical Uy ya se te transformó la cara no puede ir a buscar a nadie en el radicalismo porque para los radicales los problemas se separan en dos en los que no tienen solución y los que se arreglan de paso con el tiempo con lo cual son unos inútiles son deplorables porque en el fondo son la internacional socialista son parte del enemigo ¿sabes quienes son los grandes chorros de la historia con la inflación? los radicales los hiperinflacionarios alfonsinistas mi ley lo pones a manejar un auto en una calicita y lo choca a ver que ha manejado en su vida se puede creer sensatamente que pueda presidir el país una persona que plantea la libre venta de órganos que plantea el libre uso de armas creo que es la definición creo que es un populista de derecha si tuviera poder para mi sería peligroso mi ley es un salto al vacío no se sabe que puede pasar no debe ser cosa que estemos peor la argentina probablemente mucha gente vote con bronca ahora tomar decisiones con bronca puede ser perjudicial para ellos mismos y recién cuando digo te preguntaba entre mi ley y más a quien votarías dijiste a mi ley de ninguna manera a más así lo votarías pero es que hay cuestiones que son obvias hay cuestiones que son obvias yo soy radical creo que Alfonsín hizo algo extraordinario por nuestro país que fue hacerse cargo de un momento muy difícil de la democracia como voy a votar a alguien que dice que le va a poner su cara en una bolsa que le pone su cara en una bolsa y que la rompe a trompada en un momento me compré un muñeco que se llama slam man vos boxeás con ese con ese con ese le tenés que pegar donde está para entrenar es eso es más hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba trompada de Raúl Ricardo Alfonsín el fracasado hiperinflacionario yajmus muchísimos radicales gente independiente inclusive alguna gente del pro pero de ninguna manera están para votar a mi ley mucha gente considera que es imbotable es más no sé si yo mismo voy a votar a más no es gratis en Argentina negar los pensamientos desaparecidos y en contra de la soberanía territorial y eso creo que a mí por lo menos como militante de radicalismo y como ciudadano comprometido me interpela a orientar todos mis esfuerzos a que mi ley pierda el arotaje no hay ninguna posibilidad ni se me cruza por la cabeza votar a Javier mi ley mi ley representa todo lo contrario a las ideas de Raúl Alfonsín no hay ninguna posibilidad que junto por el cambio nos indique que hay que votarlo a Javier mi ley el verdadero peligro es mi ley Villarroel porque es lo peor que le puede pasar a la Argentina mi ley digamos es una derecha violenta porque tiene políticas excéntricas modernas si yo tuviera que votar obviamente jamás lo votaría mi ley es un fascista entonces yo no tengo ninguna duda que vamos a votar muchos por la única opción democrática que quedó en el ballotage vamos a votar muchos por la única opción democrática que quedó en el ballotage bueno lo que se evita Agustín es decir vamos a votar a masa y yo lo entiendo porque es un título y queda digamos en letras de molde pero vos coincidís y te escuchábamos de hecho recién en el informe con que mi ley no es una opción sin dudas no solamente no es una opción mi ley y su discurso es la razón por la cual el radicalismo empezó a existir en el año 1890 de la revolución del parque esos discursos el discurso autoritario el discurso autocrático el discurso violento la reivindicación de la individualidad la negación de la soberanía todos esos discursos bueno sin contar las formas lo que vamos a ver en el video un tipo que habla del fracasor y preinflacionario el padre de la democracia que reivindica la argentina pre ley San Espeña una argentina predemocrática hay que prestar mucha atención al discurso de mi ley porque mi ley es un tipo que reivindica a la argentina predemocrática y que tiene una vicepresidenta que reivindica a la dictadura este último mes nosotros estuvimos en la legislatura porteña enfrentándonos a una actividad de Victoria Villaruel en la que disfraza un homenaje a víctimas también de un periodo muy oscuro en nuestra república argentina en nuestra historia pero con una intención clara que es la de justificar el terrorismo de estado del periodo de 1976 a 1983 entonces el radicalismo no es que no compra el discurso de mi ley porque ideológicamente no se encuentra cómodo nunca en la vida el radicalismo ha estado de la misma vereda que Javier Milley y que ese discurso lo ha enfrentado siempre y siempre le ha ganado y esta vez no va a ser la excepción de hecho él dice volver a la Argentina previa 1916 que es una fecha muy cara para el radicalismo él marca la ley San Espeña como el principio de la decadencia argentina se ve que él prefiere volver a una Argentina en la que se botaba mano alzada con un fusil en la cara Agustín ¿esta es tu posición personal o ya es la posición de la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires? Bueno con respecto a lo que decía Luli quiero aclarar algo más allá del título que es cierto digamos a fines comunicacionales hay una cuestión también de organicidad que intentamos que respetamos sobre todo porque hablaban antes de una reunión que se va a hacer del comité nacional el día de mañana de una decisión institucional que estamos esperando digo esos representantes que van a llevar adelante esa discusión los voté yo y los votaron los afiliados del partido entonces sería contra el estatuto y contra mi rol y contra mi vocación militante el expedirme previo a una decisión institucional que va a llevar adelante el comité nacional pero sin embargo vos y otros dirigentes lo hacen yo lo que estoy seguro es que el radicalismo no quiere y no va a estar no va a acompañar no va a votar y no va a legitimar ningún acuerdo ni con Javier Mele ni con Victoria Villarruel ni con ningún discurso que se le asemeje ni que se pretenda asemejar ni adentro del partido ni con los socios de la coalición aunque eso implique romper juntos por el cambio la Unión Cívica Radical como partido por un deber identitario por un deber ético por una misión militante y por una responsabilidad ya no solo histórica por una responsabilidad de futuro porque las juventudes del radicalismo se han expedido públicamente no van a tolerar y no vamos a estar en la vereda de Javier Mele sea con radicales o sea con personas de la coalición o sea con personas o actores políticos de otros partidos o de otras organizaciones o sea que si el PRO decide acompañar a Javier Mele eso es una ruptura conmigo no cuenten podría entenderse que se corrió el límite porque Raúl Alfonsín había establecido que el límite era la derecha y la derecha era Macri sin embargo en los últimos 8 años la Unión Cívica Radical estuvo aliado con esa derecha ¿qué pasó? ¿se corrió el límite Javier Mele es más derecha que Macri? Yo creo que podemos discutir un largo tiempo sobre lo que puede ser derecha y lo que puede ser izquierda teniendo en cuenta sobre todo los últimos gobiernos yo creo que la política dejó de atender a los problemas de la gente recién lo escuchaba Matías Lámez por ejemplo cuando hablaba de la cuestión de la educación pública de la salud pública nosotros la reivindicamos y la defendemos y estoy seguro que el peronismo también lo hace ahora es innegable que por mucho tiempo y por una desida muy grande de las políticas públicas de los gobiernos Mauricio Macri Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner hubo una privatización indirecta de los servicios porque hoy lamentablemente las personas con la alianza digo sí todos los gobiernos de la democracia han fracasado y lo voy a poner para unir a ejemplos digo Raúl Alfonsín que lo mencionabas decía que con la democracia no solo se vota sino que se come se cura y se educa hoy con la democracia no estamos comiendo no nos estamos curando y no nos estamos educando esa es una responsabilidad de toda la política de Argentina yo creo que es una gran responsabilidad de este último gobierno que ha tenido una gran oportunidad también en la época en el momento de la pandemia ha habido un intento de unidad nacional que han naufragado en donde todos estábamos en ese barco digamos estamos en el barco de la defensa de la República Argentina de la salud pública que creo que también respondió creo que la salud pública terminó respondiendo a pesar de que las políticas públicas de la cuarentena nos han llevado a un agravamiento institucional económico y cultural muy pero muy grande creo que indudablemente acá lo que estamos discutiendo lo que nos obliga Javier Meleí es a rediscutir lo obvio que es estamos todos de acuerdo con la democracia yo puedo estar en desacuerdo con un peronista tengo muchos amigos y tengo gente que no conozco con la que discuto política tengo mil desacuerdos somos completamente desiguales ahora eso no implica que yo quiera ni aplastarlo como un peronista asqueroso como un surdo asqueroso ni matarlo en qué contexto se discute esa desigualdad no puede ser que tengamos que rediscutir que queremos ser oposiciones democráticas y queremos en lo posible pensando ya en no rediscutir lo obvio queremos políticas de Estado que puedan ser sostenidas por los diferentes gobiernos ahora vos recién mencionabas algo de la juventud dentro en tu caso del radicalismo hay una diferencia grande entre la juventud del radicalismo y quienes han formado parte por ejemplo del gobierno de Raúl Alfonsín y tienen más de determinada edad en cuanto a concepción ante esta elección y ante lo que se viene con la coordinadora por ejemplo si la verdad es que yo no creo no encuentro radicales que se presien de tal que puedan votar a Javier Milley no puedo encontrarlo sinceramente ser radical y votar a Milley contraría todos los principios y la filosofía que uno elige que uno vota digo uno puede tenerle rechazo a un partido político a un espacio ahora bien nuevamente cuando hay una persona enfrente que reivindica a la dictadura que niega a los 30.000 desaparecidos que se refiere al Estado como un pedófilo en un jardín de infantes que habla de la coparticipación como un adicto a las violaciones que dice que se pone un muñeco para pegar la modo de terapia del presidente que enterró a la última dictadura militar y nos dio la democracia para los tiempos digo yo no puedo concebir como un radical pude llegar a elegir eso no puedo concebir como un ciudadano de la democracia pero si puedo entender a un ciudadano de la democracia que no se ha interpelado constantemente por un discurso partidario político claro porque está harto porque lo que hablábamos recién la política ha fracasado necesitamos rediscutir el rol de la política el rol del Estado el rol de los partidos políticos a la hora de construir políticas de Estado ahora bien todo esto es importante remarcar que se soluciona todas estas crisis a las que hablamos económicas culturales políticas simbólicas todas estas crisis se solucionan con más democracia con más construcción de consensos con más diálogos interpartidarios con más discusiones transversales no con menos no tenemos que volver a la Argentina de 1900 tenemos que ir a la Argentina en el 2050 Nico ahora Agustín los electores y las electoras el domingo 19 de noviembre van a tener tres opciones votar a mi ley votar a masa o no votar cualquiera de sus acepciones votar en blanco claro si puede dar en blanco no ir a votar y pugnar el voto digo no votar no optar por ninguna de las dos opciones yo ahí vi en el informe que vos decías voy a hacer todo lo posible para que mi ley pierda por lo cual interpreto que es lo que vos vas a hacer y vos recién hablabas decías no consigo a ningún radical votando a mi ley y los concebís haciendo qué en su mayoría entre esas tres opciones primero defendiendo la democracia desde el lugar en el que cada uno le toque yo conozco a los militantes del radicalismo y sé que están todos comprometidos con la construcción de una república democrática entonces eso por un lado la verdad es que las elecciones que se hacen en un balotaje en este caso obviamente que es lo que vos decís hay una opción reducida que ya está preconcebida por los resultados de las elecciones generales con lo cual obviamente que un voto positivo va a ser para Sergio Massa no hay otra opción en este momento ahora bien yo no puedo nuevamente por responsabilidad orgánica no voy a ni a convocar a votar a Sergio Massa porque además no forma parte de la coalición a la que yo pertenezco pero además de eso porque también está la opción del voto en blanco que también es una elección válida por parte de la ciudadanía entonces a mí me parece que sería irresponsable incluso desde mi rol partidario digo yo soy presidente de la juventud radical de la ciudad de Buenos Aires y yo puedo afirmar claramente que la militancia radical no nunca va a estar de la vereda de mi ley y que influencia perdón Nico tengo una pregunta tu jefe político es Martín Lustó vos te sentís reflejado mi referente es Martín Lustó Emiliano Giacobitti y Marcelo Bowman y Martín Lustó vos crees que está más cerca de expresarse a favor porque no lo hizo públicamente hasta ahora de expresarse a favor de Sergio Massa yo creo que Martín Lustó sabe perfectamente como dijo que Javier Milay es un populista de derecha que es un tipo que si se le da poder puede ser extremadamente peligroso que es una afrenta para la democracia y estoy seguro que Martín Lustó también como miembro de la unión cívica radical va a esperar a la decisión institucional y va a actuar en consecuencia Agustín comparto que vos sí con la audiencia un comunicado de prensa de radicales autoconvocados del norte grande en todas sus expresiones partidarias internas y menciona el movimiento nacional alfonsinista línea alfonsinista movimiento de unidad etcétera etcétera dice se dirigen al pueblo argentino y especiales radicales que en permanente asamblea y por unanimidad de consenso decidimos que no vamos a aceptar ninguna directiva de ningún órgano partidario a niveles provinciales o nacional que tenga la osadía de acompañar en las elecciones del 19 de noviembre a quien en reiteradas oportunidades no solo despotricó y se burló de los gobiernos radicales sino que denosta al padre de la democracia se refiere a mi ley y el final dice por todo lo expuesto detalla cada una de las acciones que vos también mencionabas por todo lo expuesto por unanimidad decidimos conformar con otros partidos políticos y organizaciones intermedias lo que denominamos acuerdo multisectorial para apoyar y trabajar en toda la región Norte Grande por la candidatura a presidente de Sergio Massa Norte Grande Argentino ¿no? Sí ¿se sabe qué provincias son? no radicales autoconvocados del Norte Grande bueno interesante Santiago del Estero Catamarca Jujuy no Ainea claro sin esperar digamos lo que diga mañana el Comité Nacional yo respeto yo respeto mucho yo respeto mucho a la militancia de la Unión Cívica Radical digo no es contradictorio con lo que les estoy planteando no está exigiendo a la orgánica no vamos a acompañar ningún acuerdo a ver yo apoyo a la conducción nacional de la Unión Cívica Radical la mi representante mi referente es Martín Lustó es Emiliano Giacobiti que acompaña la conducción del Comité Nacional y yo creo que el Comité Nacional va a tomar la mejor decisión de cara al Balotage y sobre todo la militancia radical digo la militancia radical sabe perfectamente que Javier Milley es un peligro para la democracia y es un tipo que odia el radicalismo lo vimos en el último acto que hizo cantaba en el que nos salta es radical digo a menos que cierre de campaña en el cierre de campaña y lo han cantado reiteradas veces desde el 2021 venimos de hecho con esta impronta de discusión pública y la verdad es que a mi no me sorprende digo históricamente ese es el discurso que le ha enfrentado el radicalismo y nuevamente como pasó a lo largo de toda la historia vamos a volver a ganarles no tengo ningún tipo de dudas porque cuando el radicalismo tiene que salvaguardar la democracia es cuando sale la verdadera esencia del militante y del partido tengo una última pregunta como dirigente de Juntos por el Cambio ¿por qué crees que Mauricio Macri arriesga lo que aparecía como parte de la campaña de Juntos por el Cambio los 10 gobernadores los 500 intendentes ¿por qué pone todo eso en riesgo tratando de arrinconarse contra la ultraderecha de Milay? la verdad es que no sabría decirte yo lo que sí puedo decirte es que la Unión Cívica Radical tiene 5 gobernadores electos 45 diputados nacionales 20 senadores nacionales la mitad de las capitales de las provincias están gobernadas por el radicalismo cientos y cientos de diputados provinciales senadores provinciales concejales es un partido que tiene una identidad nacional una razón de ser una razón de existir más allá de una coalición de un momento histórico y de un lugar en la República Argentina porque existe a lo largo y a lo ancho del país y que el radicalismo en su totalidad va a estar en contra de una victoria de Javier Milei en el barretario Agustín, gracias gracias a ustedes bueno, nos vamos a la mesa al encuentro de Néstor recién les estábamos hablando de la corte y declaraciones de Horacio Rosati pero hay más, Néstor sí, básicamente tenemos dos cortes más de las declaraciones de Horacio Rosati y esta empieza a pronunciarse institucionalmente y a jugar políticamente la corte todo el tiempo opera políticamente escuchá lo que dice respecto de los cantos de sirena a ver ahí vamos se nos colgo la compu puede ocurrir puede pasar contame que dijo Rosati de los cantos de sirena a ver tac, tac, tac claro ustedes saben que el golpe táctico lo que hacía era sacarle el polvo a las válvulas y por eso volvía a funcionar ah, no sabía era básicamente tirarle el cuerito a la tele exactamente bueno, vamos a ver cuando habla de los cantos de sirena Horacio Rosati hace una alusión indirecta a lo que terminó ocurriendo con el fenómeno Milley Milley aparece como un canto de sirena incluso en algunas en algunas calles de la ciudad de Buenos Aires aparecen carteles en los que comparan a Milley con Lotoqui en el punto de que el médico Aníbal Lotoqui prometía a sus pacientes soluciones mágicas y cuando te querías y cuando te querías dar cuenta estabas envenenado es muy buena comparación no lo había pensado es una muy buena comparación bueno, esto es lo que con mucha menos prosapia y con mucha mucha menos vulgaridad el presidente de la corte Horacio Rosati intentó graficar con los cantos de sirena sin mencionar a Milley sin hacer una alusión directa sin vincular directamente el acto eleccionario las razones políticas pero sí dejando en claro en esa suerte de metamensaje críptico que suelen hacer los jueces cuando quieren disfrazar lo que tienen para decir bueno, de alguna manera está él también sumando esta postura ahora acá tanto esta como otras manifestaciones incluso de círculos de empresarios son corporaciones que se están manifestando sobre la posibilidad de un gobierno de Javier Milley que en algún momento va a tener que hacer una lectura de qué es lo que están diciendo estas corporaciones bueno, perdón esa está el Papa cuando el Papa dice el encantador de serpientes el flautista de Hamelin muy similar al canto de sirena bueno, mira si ustedes hacen un poquito de memoria después de las PASO contamos aquí que el Poder Judicial tenía una suerte de podio o de ranking respecto de sus preferencias que el número uno era Horacio Rodríguez Larreta que el plan B era Sergio Massa que como tercera alternativa estaba Patricia Bullrich y que nadie lo quería tener como presidente a Javier Milley bueno esto mismo se plantea hoy ante una situación mucho más crucial con un aditamento Sergio Massa tiene muy buena relación con gran parte del Poder Judicial del buen Poder Judicial pero también del Poder Judicial horrible tiene una buena relación tiene una muy buena llegada a sectores importantes del Poder Judicial bueno, ante esta alternativa los jueces también empiezan a jugar siempre tengan en cuenta que cuando los jueces juegan políticamente lo primero que piensan es en ellos mismos y después piensan en cuál va a ser el beneficio colectivo al que pueden esa reacción corporativa en términos que no me pertenecen y no me representan pero si lo representa la Milley es la reacción de la casta pero si él está buscando la casta ahora sí, ahora claro pero lo que pasa es que ahora ya no importa si vos hiciste toda tu vida contra la casta la vas a buscar cuando o sea eso es lo que pasa con las propuestas extremas cuando tienen que ampliarse fueron tan extremas que les cuesta ampliarse en términos de estructura después está la individualidad de las personas que entran a un cuarto oscuro y votan pero lo que lo que estamos viendo es la reacción de la casta en términos subrayos que a mí no me pertenecen lo dice Milley cuando Milley cuando habla de la casta que habla habla de los jueces enquistados que están ahí hace 40 años no, tanto de los jueces no habla igual Milley no, es verdad pero que la palabra los contiene sí, claro el concepto vayamos un poco más a lo sencillo las corporaciones el poder real llamémoslo como querramos llamémosle la casta también juegan en un sistema en el que vienen ganando en el que vienen siendo favorecidos más o menos en otro momento pero siempre ahora viene alguien que le quiere romper ese sistema mi pregunta es cuando Milley empieza a hacer cuentas y diga bueno el poder judicial no está los empresarios que hicieron una nota muy buena de Leandro Renou quisieron convencer a Macri de que no acompañe una candidatura de Milley está medio duro le dijeron o contaron efectivamente al colega si el radicalismo no acompaña está la posibilidad de la fractura junto por el cambio Milley tiene que leer esta situación ¿y vos qué decís que tiene que bajarse? no, tiene que leer y tiene que tomar una decisión si aún así quiere avanzar con una candidatura hay un ruido fuerte de que podría bajarse Milley tiene que leer esa situación pero la ciudadanía también tiene que leer la conducta de Milley un hombre que es capaz de renunciar a sus convicciones con las que llegó a ser un personaje político el más votado en las elecciones renuncia expresamente a sus convicciones de llamar zurdos de mierda a ofrecerle un ministerio al partido de los zurdos de mierda hay un renunciamiento a sus convicciones de llamar montonera a Patricia Bullrich a ofrecerle el ministerio nada menos que de seguridad hay una claudicación ética respecto de lo que lo llevó a Milley a ser Javier Milley el candidato más votado en las PASO entonces es cierto que Milley tiene que leer el contexto pero la ciudadanía debe leer también las conductas de Javier Milley puesto ante la posibilidad de perder una elección que le dé el poder que representa a la casta la hora de la casta decía el turco así se parece que tuvo un poco de razón hacemos un corte ya venimos bueno último minuto de desiguales nos vamos pero detrás nuestro la foto de Martín Jaure que les contamos nuevamente a los televidentes falleció a los 60 años hacía aire en las mañanas de Radio Nacional había estado con Alberto Badía en su momento así que insistimos un abrazo grande a su familia y sus amigos nos reencontramos mañana a las 9 de la noche chau chau